Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo una sección que tenía súper, pero súper, 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 súper abandonada y ya es hora de volver, porque si no mi cuarto va terminando siendo el basurero público de casa Ok, son productos terminados, este es el volumen número 3 y este es un especial de productos de rostro Vamos a empezar rápidamente con estas cosas que tengo aquí en la mano y me terminé, no, primero me terminé esto, primero me terminé esta agua micelar de Bioderma este es de la línea CENBIO, que es para las pieles sensibles quise comprar la talla pequeña porque quería probar a ver qué tal iba este producto ya que escuchaba muchas críticas de ello, críticas buenas, no malas y bueno, quise probar primero con la pequeña antes de comprar la grande y debo decir que me encanta, está hacia amarillita porque aquí lo reutilicé y hice un desmaquillante casero que ya se me acabó así que si ustedes quieren saber cómo hacer un desmaquillante casero me lo dejan aquí abajo en la cajita de información y yo grabo el video me gusta mucho, siento que con esta agua micelar me puedo casi que echar gotas como si fuera colirio y no me pica para nada los ojos, desmaquilla bien pero no a profundidad a mí me sirve para desmaquillar un poco, después me pongo mis cremas, no sé qué y después cuando ya creo que tengo la cara limpia vuelvo a pasar el agua micelar y listo, me retira cualquier exceso que me haya podido quedar de maquillaje aparte de que es muy fresca, te deja la piel muy fresca y muy lisa realmente no se necesita aclarado y cuando se me terminó esta fui corriendo a Farmatodo y a Locatel a buscar el repuesto de este pero el grande en este caso yo quería probar el de la línea verde que es para las pieles grasas pero no encontré bioderma en todo el territorio nacional así que me tocó comprar esta de acá que también es un agua micelar que la encontré en Farmatodo se llama Meditopic de la línea Sensitopic Makeup Remover Solución Desmaquillante limpia, desmaquilla, calma e hidrata sin aclarado prometen lo mismo prácticamente que la de bioderma pero esta no la volveré a repetir y de verdad que no me gusta para nada ni un poquito así chiquito ¿por qué no me gusta? primero porque esta no me la puedo acercar a los ojos porque me pica muchísimo a pesar de que no sé, me pasa el algodón por aquí abajo y por aquí arriba sin tocar el ojo como tal el ojo, la pupila cierro los ojos y siento picazón en los ojos y no me gusta aparte de cuando te lo aplicas te deja la cara pegajosa te deja la cara pegajosa y no me gusta y no me gusta cosa que esta de bioderma no me hace dejar la cara pegajosa por eso no volvería a repetir esta y con esta sí repetiría y de hecho ya compré porque ya ya encontré bioderma otra vez seguimos con desmaquillantes y terminé esta desmaquillante de Monref que ya la había mostrado en productos terminados la Specific y bueno ya hablé de ella me gusta, es muy neutra, desmaquilla bien pero no al 100% pero no la compraría básicamente porque siento que hay otros productos que son más económicos y valen más la pena aunque ahorita con el dólar ya no es nada económico aquí así que esto debe estar como en 100 bolívares, lo juro en fin, temas que no vienen al caso pero ¿lo volvería a comprar? no, yo a pesar de que me gusta no lo compraría si me lo regalan lo uso porque me gusta pero a menos de que no encuentre más nada lo compro pero no, no sería como una prioridad como el de bioderma terminé estas dos toallitas desmaquillantes esta de aquí es de Fresh Soft y esta la compré cuando tuve una alergia terrible en la calle con delineador que lo mostraré en productos terminados edición maquillaje que lo subiré después de este video y después de muchos videos supongo que lo grabaré en algún momento esta de acá no me gustan las toallitas de maquillantes de Fresh Soft ninguna me gusta creo que he probado todas y me parece que son demasiado secas y no me remueven bien el maquillaje y me... son como muy abrasivas y me dejan la piel como muy sensible y no me gustan también terminé estas de acá que no sé qué... que son esta me gustó para tenerlas en la cartera por si acaso después de lo que me pasó con el delineador tenía que tener toallitas desmaquillantes en la cartera porque tenía pánico de que me volviera a pasar porque sufrí mucho para encontrarlas y como esta era chiquitica me pareció chévere pero no me gustó todavía me gustan más estas que estas o sea, estas son súper secas es de una... un tissue normal pero no me gustan nada y traen 50 unidades y creo que la marca es Wips 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 no, no sé yo no sé practicar inglés tengo que practicar ¿qué me... qué me...? debería tomar un cursito en Open English éxito ok este... a ver también terminé esta cosita de acá que lo que pasa es que él tiene aire pero está terminada ya creo que no va a salir más nada que esto es un limpiador de rostro de Misha esto lo compré en enero del año pasado y se me acabó a mediados de septiembre les voy a imaginar debía ser estos productos terminados antes lo termina a mediados de septiembre me duró muchísimo o sea, es demasiado para un limpiador para lo económico que era en ese momento esto me costó a mí en la época 55 bolívares ahora está en 95 bolívares pero sigue estando barato porque te dura muchísimo te dura mucho te limpia bien el rostro te deja la piel fresca no te la deja tirante y huele delicioso y hace espuma como loco esta cosa es rosada porque es de... de... cream laid strawberry crema de... de fresa y super cool huele a... a helado de fresa delicioso huele a helado de fresa delicioso y provoca comérselo de verdad me gusta mucho y si repetiría ya repetí pero con otro desmaquillante este es para pieles normales compré el de pieles mixtas grasas que es el de té verde porque quiero variar y ya me cansó un poquito del olor porque tuve mucho tiempo usándolo y quería probar a ver qué tal los demás tienen de té verde y tienen de chocolate repetiría sí es muy bueno sí lo recomiendo total terminé esta crema hidratante de Avon es la Avon Care es la Fresh esto es all free supuestamente pepina y té verde está totalmente vacía me gustaba como olía era muy fresca creo que no le queda nada era muy muy fresca era como un gelecito y te dejaba la piel bastante fresca se absorbía de inmediato de verdad que chévere pero ya va pero trae primero trae muy poquita cantidad miren mi mano es malo voy a comprar con otra miren esto y miren esto es como muy chiquita y no me hidrata lo suficiente realmente se queda corta en hidratación y por eso no la volvería a comprar aparte de que la sobrevaloraron de precio no sé es que bueno Avon tú tienes que comprar tienes que cazar ofertas en los catálogos no pero no sé me gusta pero es que me falta ese extra de hidratación con esta no sé que dirán ustedes si la han probado pero yo pienso eso ok a partir de ahora le voy a mostrar productos que no están terminados pero ya están todos vencidos y de verdad que no no pude terminarlos porque no me gustaban o porque los quedé olvidados o por algo voy a empezar con esto de Avon es un Skin Soft So Soft crema depiladora de cuerpo yo no muestro mucho estas cosas porque me parece que no tiene nada que ver con belleza pero lo muestro porque antes yo lo utilizaba hace mucho tiempo para depilarme las cejas sí yo me depilaba las cejas con esto o perdón tenía como como 15 años sorry pero me ponía aquí esto y acá y eso pero nada horrible esta cosa huele huele a cloaca ya tiene demasiado tiempo y yo prefiero botarla no hace su efecto no me arranca nada no me hace nada no no me gusta no lo volví a comprar ni esta ni cualquier otra crema depiladora es que no me gusta huele horrible si conocen una que huele bien chévere pero yo no me quiero poner esta cosa que huele huele a cloaca en la cara o en el cuerpo o en las piernas es que no si conocen una que huele rico por favor me la recomienden me lajen aquí abajo en un comentario otra cosa que no terminé es esta de acá esto es un Pitcher Girl Plus es una mascarilla de yogur de durazno de Misha viene en este formato así que pero es como de pastilla esto tiene bastante bastante cantidad huele divino huele divino 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 de hecho es que me dio mucha risa cuando lo compré porque decía que no se podía comer decía no don't eat que no te lo puedes comer porque de verdad es que huele divino y tiene como como unas micro 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 peloticas para la exfoliación y no sé qué esta esta mascarilla está pensada para hidratar el rostro no la terminé esta ya está vencida la compré también junto a la de Misha al limpiador en enero del año pasado y se vencen 12 meses ya estamos en febrero no la terminé porque me da alergia yo al principio me saben que eran cosas mías no sé qué pero yo me la colocaba y en la comisura de mis ojos la comisura de mis ojos de Clarita en la comisura de mis labios y en el contorno de mis ojos o sea yo me la ponía hasta aquí pero aquí ya empezaba a sentir el picor que me causaba esta esta crema esta mascarilla perdón y bueno no le paraba lo seguía usando después el picor empezaba por acá después me lo he aplicado otro día y me empezaba por todo el rostro y dije mira nada para mi cara no es aparte de que después me salieron unos granos por acá a mi me salen casi granitos en esta zona de aquí cuando me salen granos aquí ya es como que otra cosa y creo que fue culpa de esta mascarilla y también intenté bueno está bien como es hidratante me lo voy a aplicar en las piernas a ver si me hidratan las piernas porque tengo que gastarla me la puse en las piernas y me salieron puntitos 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 rojos y yo dije mira no no la uso más esto no es para mi y de verdad que no la recomiendo no volveré a comprar ninguna de esta línea porque me da como cosita tal vez al yogurt no sé pero no repetiría con esta línea no me gusta otra cosa que yo sé que muchas aman pero yo detesto porque lo he visto en páginas de youtube y todo esto es esto de acá es de Clinique es el Dramar Dramarly Different una loción hidratante para el rostro no me gusta es para pieles secas es el tercer paso de Clinique trae un dispensador así y no me gusta porque huele terrible huele huele horrible y no me gusta la textura me deja la piel grasosa pero aceitosa así bien feo no la compré yo fue un regalo pero realmente no me gusta y aparte de que ya tiene lo que pasa es que ahorita se mezcló pero ya están divididos los componentes y yo prefiero pasar de ella y ya de cremas hidratantes tengo dos más tengo la primera que es esta de Nivea esta es la de pieles normales esta es la Nivea Beauty Protector la crema facial hidratante activa de día con factor de protección solar del 15 es me queda bastante cantidad huele a protector solar es muy densa me deja la piel muy grasa y por eso la dejé de utilizar porque no me funcionaba después estaba buscando otra probando otra y de verdad que se me pasó el tiempo y se me dañó no huele mal pero tenía 12 meses y yo la compré hace más de un año no sé hace más de un año creo que en 2010 una cosa así y prefiero botarla porque realmente no me funcionaba no la quería usar de noche porque tenía factor de protección solar por eso no la usé de noche y otra es esta de acá es de Morré es especific crema suprema reparadora de noche ay que está dura queda esto de acá y no me gusta porque es demasiado grasosa esto es como echarse aceite en la cara no me gusta y estoy en un plan de empezar a utilizar cosas que no tengan parabenos y esta de acá tiene parabenos y aparte que es para piel seca y yo tengo la piel mixta grasa y no es para mí a mi mamá tampoco le funcionó entonces yo prefiero prefiero botarla aparte porque ya tiene mucho tiempo y no me funcionó no la volvería a comprar creo que ni la compré creo que me la regalaron y por último si esta vez por último esto de acá que es una crema de Dermisa que es Skin Fade Cream es una crema blanqueadora antioxidante con vitamina C esta crema la he utilizado de noche porque las cremas aclaradoras yo la tengo como miedo de usarlas en la calle con el sol porque por lo general las cremas aclaradoras tienen vitamina C y la vitamina C con los rayos solares nos manchan el rostro si no tenemos sol nos aclaran el rostro pero es como un efecto lupa una cosa así y no me gustaba porque huele feo y ahora huele peor y no nunca me aclaró las manchas que tenía la barbilla de granitos antiguos y de verdad que no me gusta no la terminé pero es que olía muy mal y después se puso toda negra aquí y huele demasiado feo a a cloaca huele huele igual que la que la crema depiladora y de verdad que no no me podría ponerse en la carne me da asco y bueno chicas espero que les haya gustado este video si les gustó el video dale dedito arriba si no te gustó dale dedito abajo si te gustó mucho 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 lo puedes compartir por todas tus redes sociales para que muchas personas más me sigan no se olviden pasar por la cajita de información donde les voy a dejar el link a mi facebook a mi twitter y a mi blog en el blog van a poder encontrar fotos de todos los productos acabados y más información sobre este video si ustedes tienen alguno de estos productos y les gusta o no les gusta tienen una opinión parecida o totalmente diferente a la mía me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios porque quiero que ustedes sepan que todas las opiniones que he dado en este video es mi opinión personal porque no todas las personas tenemos los mismos gustos ni las mismas características físicas ni las mismas condiciones de piel condiciones climáticas muchos factores que influyen a que un producto te sirva o no te sirva así que bueno nada dejo de hablar y les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video chao